Venezuela, una vez más, se llena de orgullo. El Sistema Nacional de Orquestas hace historia e ingresa al Libro de Récord Guinness como la orquesta más grande del mundo, tras reunir a 12.000 músicos de todas las edades en el patio de honor de la Academia Militar en Caracas. Desde la Contraloría General de la República, queremos felicitar y agradecer a los jóvenes y niños por este nuevo logro que dejó muy en alto el nombre de nuestro país. Lo logramos, somos la orquesta más grande del mundo. Gracias muchachos.